y hoy día nos encontramos también como uno de los temas o uno de los retos principales el intentar, yo creo que es lo más difícil ahora igual que entonces que es intentar ser contemporáneos de nuestro presente y en este caso concreto efectivamente uno de los rótulos de ese reto podría ser justamente este, el del tiempo y de la imagen yo aquí lo que voy a hacer es analizar algunos malentendidos en torno a este tema y que dificultan este empeño de ser contemporáneos de nuestro presente y luego también intentar hacer alguna propuesta en la medida que tiene un carácter tentativo y que desde luego poco valor en cuanto propuesta individual pero seguramente que sumada a la reflexión colectiva pues quizá pueda abrir algún pequeño camino los malentendidos a los que me refiero fundamentalmente se refieren a dos aspectos y son al carácter simbólico de la imagen que entonces como ahora parece que sigue predominando en su tratamiento casi como si fuera el título de una canción habría que hablar del corazón partido de la imagen en cuanto a imagen simbólica su ser siempre consiste en ser otro los seres humanos somos imágenes de según una determinada tradición y también hacemos imágenes de de ahí que es casi inevitable este tratamiento de la imagen no dando la identidad propia sino siempre considerándole como la mitad de y siendo su ser siempre otra cosa y el segundo elemento es relacionado con este una consideración que ha venido rodando desde el otro siglo hasta ahora y es una concepción estática del tiempo se habla incluso hoy de una sociedad líquida de una modernidad líquida pero sigue predominando incluso en ese tipo de consideración un punto de vista estático del tiempo de tal manera que ambos aspectos confluyen en un intento que es el de detener el tiempo en la imagen esa propuesta del siglo pasado que el arte era tiempo detenido en la imagen da la impresión de que sin muchas variaciones han vuelto a repetirse a comienzos de este y quizá merecería la pena ver si ese tipo de fórmulas son las más adecuadas para efectivamente intentar abordar este tema el del tiempo y de la imagen y destacándolo ya al comienzo me adelantaré al final diciendo que para mí la propuesta iría en el sentido de tener en cuenta que somos seres imaginarios que por alguna razón y es una razón que quizá ahora estamos bien en condiciones de detectar que por alguna razón hemos olvidado hace tiempo orientarnos en las imágenes somos seres imaginarios que hemos olvidado orientarnos en las imágenes y habría que intentar retomar esto he puesto aquí un esquema de temas quizá a considerar o a discutir y que desde luego es excesivamente pretencioso y rebasa el ámbito de esta exposición pero en el coloquio o ahora quizá podíamos hablar sobre alguno de ellos se ha dicho efectivamente que nuestro tiempo son tópicos es el tiempo de la imagen pero desde luego encontramos una auténtica dificultad de de hacer o de reflejar imágenes de el tiempo se ha dicho y yo no estoy de acuerdo con esta postura que ello es debido a la variedad de soportes en el tema de la imagen así nos encontramos en soportes de imagen fija imagen en cinemática y luego tenemos el caso de las imágenes digitales yo tengo la impresión de que el problema no reside ahí porque el problema no es el soporte de la imagen sino el problema es cómo se trata la imagen y entonces como apuntaba antes quizá está equivocado pero me da la impresión de que es que no no se ha innovado y esto es especialmente grave en el campo en el que yo me dedico que es el campo de la estética en el que continuamente estamos viendo cómo se repiten viejas categorías estéticas aplicadas a los nuevos medios de tal manera que se puede hablar y aquí tomo evidentemente la idea de caosmosis de Deleuze y de Guattari de un modernismo tecnológico y un auténtico arcaísmo cultural la mayor parte de las categorías en torno a la cultura de nuevas tecnologías y esto es especialmente grave en el tema del arte son categorías viejas y son categorías que afectan a ese tratamiento simbólico de la imagen y también al tratamiento del tiempo como apuntaré luego más detenidamente esto lleva a que frente a un tipo de estéticas cognitivas predomine hoy día al esteticismo de las estéticas de la vivencia se dijo a comienzos del siglo pasado que ya no éramos románticos pero también como dijo otro da la impresión de que no seamos tampoco otra cosa entonces el tecno romanticismo está más presente hoy día que nunca en el tratamiento o en las relaciones entre arte y tecnología yo mi campo de trabajo son justamente las estéticas cognitivas es decir creo que efectivamente desde el ámbito de la estética se trata de unir sentimiento y conocimiento para en el caso que a mí me interesa llegar a un conocimiento de la sociedad del tiempo y del lugar efectivamente en el que vivimos en cambio por otra parte el movimiento esteticista el de las estéticas de la vivencia es otro tipo de enfoque es el enfoque según el cual no es que triunfe el punto de vista estético sobre lo real sino hablar de que la realidad tiene un carácter estético a mí eso se me resulta especialmente llamativo cuando se trata de programas idealistas en el ámbito del pensamiento que luego se trasladan a estéticas de la publicidad que es donde mejor se realiza eso ha habido a comienzos del siglo pasado un giro icónico en el pensamiento y da la impresión de como si ahora también volviéramos a erraditar este giro icónico del pensamiento daba la impresión de que ese giro tendría que haberse materializado a comienzos del siglo pasado en un pensamiento en imágenes y sin embargo y sin embargo se materializó en un pensar las imágenes que son dos cosas completamente distintas el pensamiento en imágenes y en el pensar las imágenes de tal manera que las imágenes acabaron convirtiéndose en imágenes del pensamiento y esto no es un vicio exclusivo que sí efectivamente se da en los estudiantes de filosofía que inevitablemente cuando van a ver una película o ven un cuadro lo destrozan porque a ver qué mensaje tiene la película cuáles son las ideas principales con lo cual como se ha dicho si el autor hubiera querido hacer eso pues hubiera hecho otra cosa el problema es que se produce una escisión entre pensamiento y cultura visual que a mi juicio continúa hasta hoy y es uno de los problemas hoy día a la hora de elaborar una cultura visual viene dado creo porque ese pensamiento todavía sigue siendo un pensamiento cuando hablan de pensar las imágenes de la palabra pero no un pensamiento de la imagen de ahí que inevitablemente y por esa tendencia simbólica estamos otra vez con hermenéuticas de la imagen lo cual lleva a dos puntos que es el nihilismo el enfoque nihilista esto es un recorrido muy apresurado de cosas que voy a apuntar y luego también a lo que llamo las estéticas edificantes o estéticas de la buena voluntad y aquí temo que voy a ser un poco políticamente incorrecto porque son los iconos que nos encontramos a veces repetidos una y otra vez cuando se habla de la de la cultura de la cultura visual concretamente yo vería dos grandes campos traduciendo estos dos puntos anteriores y es la exposición de la imagen al tiempo de la palabra uno de ellos sería la exposición de la imagen al tiempo ahora ese es el tiempo del siglo pasado que se repite hoy día prácticamente calcado cuando se habla de la exposición de la imagen al tiempo y se habla de tiempo real cuando es el tiempo de las nuevas tecnologías es el mismo parámetro a mi juicio de los años 30 el que se repite a final del siglo XX y se sigue repitiendo hoy día un tiempo que no sé por qué se llama real cuando en realidad si se fuera consecuente con su denominación habría que hablar de tiempo virtual pero en fin queda ahí quizá entonces habría que intentar otro camino que es la exposición de la imagen al tiempo de la imagen y no al tiempo de la palabra entonces se trataría de un tiempo integrador y no un tiempo desintegrador como es el caso del tiempo ahora o el tiempo real que lo que hacen es reducir todos los tiempos o un tiempo por otra parte nos llevaría esto a una configuración distinta del tema de la imagen y del arte no centrado con toda la parte que pueda tener aquí de estética edificante en pretendidos rechazos del presente sino más bien en lo que a mí me parece más urgente hoy día en estos terrenos que es la afirmación del futuro más que el rechazo del presente y esto llevaría a otro tema ciertamente espinoso en estos en estos asuntos como es el que tiene que haber una separación y al mismo tiempo una colaboración entre lo estético y lo artístico como veis son muchos temas temas ciertamente espinosos y que bueno quizá merezca la pena reflexionar sobre ellos y ver si alguno de estos caminos que se proponen pues merece la pena seguirlo voy a comenzar con un manifiesto en torno al tema del arte el tiempo en el que vivimos se caracteriza por una peculiar impotencia ante lo artístico lees esta frase y da la impresión de como si estuvieras leyendo la famosa polémica especialmente en el terreno francés de los años 90 y todavía ha llegado un poco recalentado el eco a España con Sefer y otros en torno al tema del arte del arte contemporáneo una peculiar impotencia ante lo artístico el aferrarse a un tipo de relación con el arte que ya es cosa del pasado se combina con la creciente convicción de que se ha extinguido la posibilidad de acción de ramas enteras del arte de que incluso las artes en sí ya no pueden darnos nada nosotros los occidentales ya que al igual que todas las demás estructuras orgánicas también están sujetas a las leyes de la muerte si bien se trata de una muerte pasajera estas posturas tanto la reaccionaria como la escéptica no tienen el carácter de una confrontación sincera con los procesos mentales de la actualidad por parte del hombre contemporáneo son tan solo poses de impotencia ante la estructura peculiar que caracteriza la espiritualidad de nuestros tiempos no hablo de un estilo nuevo ni de nada parecido sino de la posibilidad de expresión totalmente diferente a todas las artes conocidas dándole forma artística a una nueva forma de sentir la vida bueno aquí ya viene la clave de qué tipo de texto se trata pintando con el tiempo un arte visual que se distingue de la pintura por el hecho de que se desarrolla en el tiempo como la música y porque el punto clave de lo artístico no consiste como en los cuadros en reducir un proceso real o formal a un momento sino justamente en el desarrollo cronológico de lo formal lo lamentable de la actualidad de este texto es justamente su actualidad porque es un texto que es de 1919 a 1920 y es un texto que prácticamente se podían haberlo firmado a finales del siglo pasado incluso comienza Ernesto entonces destacando algunas ideas la impotencia ante lo artístico es la dichosa porque ya no sé cuántas veces se ha dicho crisis en torno al arte contemporáneo sobre todo articulada en torno a una actitud reaccionaria la actitud historicista habéis tenido que ocurrió que es todo el tema de la postproducción y otra serie de elementos es decir el historicismo sigue estando hoy día a la orden del día y a eso me refiero sobre todo más y me en estéticas unidas a arte vía gadamer en las cuales quieren reducir la estética a la hermenéutica actitud reaccionaria historicismo segunda actitud la escética o nihilista pongamos bajo esta vitola todo el tema de los situacionismos y todas las estéticas del simulacro y similares años 60 70 80 para adelante bien la impotencia ante lo artístico es la impotencia ante la vida que requiere una nueva forma de expresión que dé forma artística una nueva forma de sentir la vida un nuevo arte visual distinto de la pintura pero relacionado con ella que no detenga el tiempo sino que pinte con el tiempo yo suscribiría esto plenamente hoy día y digo que lo lamento porque al igual que decían los frankfurtianos cuando hablan de su estética o filosofía negativa si sigue teniendo actualidad es que desgraciadamente siguen siendo actuales aquellas cosas que está criticando a mi juicio esto se traduciría esta propuesta de Rudman en este reto ante la dificultad entonces igual que ahora de ser contemporáneo del presente habría a mi juicio entre varias dos opciones la opción de los malentendidos que se ha seguido y es la opción de la imagen del tiempo en el intento de detener el tiempo este tipo de planteamientos no solo se da en el siglo pasado sino que hoy día se vuelve otra vez a colar es curioso el decalaz cultural que hay entre las prácticas artísticas y la cultura artística para mi cada vez se hace más evidente y es especialmente dramático cuando se trata de la cultura de las nuevas tecnologías referidas al tema del arte es que son dos cosas que no tienen nada que ver te lees los libros de teoría y dices pero que tiene que ver esto con las prácticas artísticas la otra posibilidad yendo al tiempo de la imagen sería justamente y perdonad la formulación irónica el dejar correr el tiempo como propuesta en vez del intento de tener el tiempo empezamos con los malentendidos por ejemplo estos y voy a coger tópicos dos o tres malentendidos este empecemos con el malentendido César he cogido unos textos y si se cogen los dos primeros son los textos del malentendido en torno a César se cogen los dos segundos y sería lo que parece sensato que entonces intentó César y que sin embargo no se ha visto así el primero de ellos mirando como se distanciaba tuve la sensación de haber estado sosteniendo el arte por encima por entero contra las obstinaciones de un solo hombre que se negaba a sí mismo salidas por culpa del absolutismo de su búsqueda y esta búsqueda me parecía cortada por las más singulares e imprevistas barreras y estamos aquí en un incardinar que se ha hecho a César desde entonces en las teorías esencialistas del arte es curioso como le coge a César la generación del 14 estamos hablando de un Ortega muy tempranamente incluso antes de meditación en el Quijote pero sobre todo un Heidegger que al final de sus tantas crisis de la quere del giro etcétera dice bueno en realidad todo lo que yo he querido hacer en el terreno del pensamiento incluso superando la filosofía y la metafísica es lo que quería hacer o lo quiso hacer César y además segundo texto con una palabra que es la palabra realiza la famosa palabra que todo el mundo conoce y ahí estaría la verdad en pintura que dio lugar a un libro pues que es bastante discutible más allá de las afinidades selectivas que se pueda tener efectivamente con el autor cojamos la segunda parte el testimonio que a mí me parece muy pertinente de Robert Morris cuando se enfrenta efectivamente con César y dice el hecho de que reitere una y otra vez el motivo de la montaña es porque le sirve para replantear el problema de la relación entre el espacio de la visión y el cuerpo aquí se trata de imágenes y dice muy atinadamente a mi juicio Morris pero las imágenes no son palabras y hacer arte no es hablar y concluye penetrando la clave de César hacer arte puede ser descrito como una especie de cálculo o de preguntar con sentimiento porque claro si luego esta especie en el tema de la naturaleza como tantos otros hemos sido de Dominguero que era Heidegger retirado en vacaciones y demás allí en la selva negra se ve que entendía por naturaleza César recordar los textos cuando hablaba de la esfera el cono y el cilindro que es justamente lo que uno según él debe encontrar en la naturaleza por lo tanto no se trataba de esa naturaleza idealizada romántica de estéticas de la vivencia que Heidegger condena y que sin embargo reproduce fielmente en su famoso comentario al cuadro de Fon vuelve a sobre este tema Sapiro cuando dice que la actitud de César sería una actitud estética general caracterizada por la ausencia de todo deseo los pocos textos que tenemos sobre este tema insisten una y otra vez se san sobre esto la ausencia de todo deseo fuera estéticas de la vivencia no hay que pintar a los objetos que amo no debo estar lleno de amor por los objetos tengo que ponerme entre paréntesis cuando pinto los objetos se requiere lo que dice una pobreza franciscana de espíritu por parte de el pintor y entonces la pintura es una pintura no sobre objetos sino efectivamente pintura de el objeto yo creo que efectivamente tiene razón cuando dice que César se propone hacernos contemplar la serenidad de un mundo puramente visual del que se haya ausente toda acción humana estamos aquí ante imágenes puras que sin embargo le metemos toda esa carga de teorías esencialistas al arte fuera de ellas que no tiene nada que ver ¿por qué lo hacen esto? bueno ya entonces se planteó el problema de hay un giro icónico y hay un giro al arte por parte del pensamiento pero la pregunta es ¿por qué el arte tiene que hacerse cargo de las hipotecas del pensamiento? y esto nos encontramos que si entonces el arte era más que arte y al arte se le pedía que fuera más que el arte hoy nos encontramos con una versión si se quiere debilitada de ella también y es que al arte cuando no es más que arte curiosamente se le pide que sea más que arte y si no lo hace el arte entonces está en crisis otro ejemplo de intento de detener el tiempo estoy poniendo tópicos lo tenéis recordáis en el sol del membrillo tengo aquí metido una carpeta al lado el vídeo por si luego queréis que volvamos sobre ello y también lo dice de manera meridiana aquí tenemos un ejemplo de cooperación de pintando en el tiempo y con el tiempo entre pintura y cine y como Antonio López insiste una y otra vez que él no intenta detener el tiempo sino que lo que intenta es justamente estar junto al árbol curiosamente lo repite una y otra vez yo lo que he querido aquí no es tanto pintar el membrillo sino estar justamente junto al árbol la actitud parecida a la de Cézanne recordad todos los artilugios que pone la posición en la que tiene que ponerse para pintar el espectador para verlo etcétera al final el tiempo va cambiando van sucediéndose las estaciones se interrumpe efectivamente el cuadro y el tiempo no se detiene y luego otro malentendido clásico lo estamos comentando antes de la conferencia que es otro autor en este caso en el del cine que es pasto de una interpretación simbólica y el hombre que le costaba dar interviews se desgañitó una y otra vez es decir hagan el favor de no ver mi cine en términos simbólicos pero parece que es inútil que es el caso he cogido tópicos de Tarkozy es el ejemplo del pasto de películas de estéticas de la vivencia o de enfoques simbólicos y él ha insistido que sí efectivamente su obra es una poética de la imagen pero no significa sino que la imagen no es más que la creación de ritmos de tiempo esto es lo que significan las imágenes en el cine crear ritmos de tiempo e insiste diciendo cuando un artista crea una imagen siempre está también superando su pensamiento que es una nada en comparación con la imagen del mundo captada emocionalmente imagen que para él es una revelación pues el pensamiento es efímero la imagen absoluta afirmación del carácter absoluto de la imagen están las imágenes valen por sí mismas no por lo que hay detrás de las imágenes un plano cinematográfico es siempre un fragmento de la realidad carente de ideas la misma línea que se sabe pero es completamente inútil porque la interpretación se hará de modo simbólico y desde teorías esencialistas habría entonces la posibilidad de efectivamente intentar dejar correr el tiempo dejar correr el tiempo ¿por qué no se ha dejado correr el tiempo? vamos a volver aquí hay una especie de malentendido en las estéticas edificantes que viene ya desde la época romántica es el caso del Fausto de Goethe donde se alimentan muchas estéticas esencialistas la imagen es tiempo detenido hay que detener el tiempo detente instante es tan bello bueno si alguien ha leído el Fausto de Goethe justamente esta es la actitud contraria a la vida choque nuestras manos si un día le digo al fugaz momento detente eres tan bello puedes entonces cargarme de cadenas entonces consentiré gustoso en morir en el momento en que diga al tiempo detente es cuando acepto morir no cuando acepto vivir entonces puedo doblar la fúnebre campana entonces quedas eximido de tu servicio puede pararse el reloj caer la manecilla y finir el tiempo para mí y es entonces cuando efectivamente tenemos el segundo texto toda teoría es gris caro amigo y verde el árbol de oro de la vida no es esta interpretación la que viene del verde árbol de la vida un fruto de ese árbol sino justamente de una teoría gris la que malinterpreta el tiempo de la vida como efectivamente un tiempo detenido y aquí viene a continuación la formulación de las estéticas edificantes cuando dejaría de vivir y aceptaría no vivir y aquí podéis meter desde blog a todos los tiempos mesiánicos de redención de benjamín y otros si a esta idea vivo entregado por completo es el fin supremo de la sabiduría solo merece la libertad lo mismo que la vida quien se ve obligado a ganarlas todos los días y de esta suerte rodeados de peligros el niño el adulto y el viejo pasan bien aquí sus años quisiera ver una muchedumbre así en continua actividad hallarme en un suelo libre en compañía de un pueblo también libre esto está citado prácticamente sin cambios en el principio de esperanza de blog entonces podría decir al fugaz momento detente pues eres tan bello la huella de mis días terrenos no puede borrarse en el transcurso de las edades en el presentimiento de tan alta felicidad gozo ahora el momento supremo y muere y luego viene Meifistófeler diciendo efectivamente que el tiempo no se puede parar ni en un sentido o en otro y viene efectivamente la muerte si esto es así si esto es así a continuación nos encontramos con una elaboración por parte de una estética edificante sé lo que digo pero se trata de presentar aunque sea de una forma un poco provocativa ideas efectivamente para la discusión que son fruto de una serie de reflexiones sean o no acertadas a partir de esto desde una estética edificante es cuando efectivamente se fragua la famosa concepción del tiempo ahora que va a servir luego en la estética de las nuevas tecnologías que se maneja a finales del siglo pasado y comienzos de ahora y especialmente en las culturas visuales bajo la forma del tiempo real y es aquí cuando nos sale yo no entiendo cuando trabajan sobre estética de las nuevas tecnologías que se cite tanto a Benjamin Heidegger y esta serie de autores que no tienen nada que ver con lo que están haciendo nuevas tecnologías no lo entiendo pero es un problema mío está bien queda bien la cita pero es que no tiene nada que ver este tiempo ahora tiene unas connotaciones muy claras aparte de estética evidentemente en el terreno social y político pero si vamos a citar citémoslo completo este tiempo ahora que por parte de las estéticas edificantes sirve de crítica a no sé qué tipo de totalitarismos si lo vemos detenidamente es una justificación clara de esos totalitarismos porque entre otras cosas se recordará como efectivamente Benjamin dice que a la estetización de la política por parte del fascismo contesta el comunismo con la politización del arte a mí me da igual una que otra se trata de dos formas totalitarias la estetización de la política por parte del fascismo como la politización del arte aunque venga de la mano del materialismo histórico del comunismo entonces nos encontramos aquí con un tiempo ahora como un tiempo de la víctima que se utiliza también para el tema delicado evidentemente pero habría que entrar a discutir del tiempo de la víctima y que sin embargo en esa concepción de la historia que lleva detrás nos encontramos con que el tiempo de la víctima que es el que ayudaría a configurar una nueva historia que es la de los vencidos se configura su nueva historia con el paradigma histórico o el paradigma del tiempo que es el de los vencedores con lo cual no estamos cambiando nada sino simplemente son ahora los vencidos los que elaboran su propia historia pero no inaugurando paradigmas culturales nuevos sino que otra vez utilizan el de los vencedores antes tocaba a unos ahora toca efectivamente a otros el tiempo ahora tal como lo relata ahí Benjamín es el concepto de un presente que no es transición sino que ha llegado a detenerse en el tiempo este es el tema el tiempo real de las nuevas tecnologías es también un presente no transitivo y de la misma forma que aquí hay una concepción teológica detrás también efectivamente lo hay en el otro el tiempo real es un tiempo que no es humano instantáneo ubicuo simultáneo ese será el tiempo del Dios pero desde luego no el de los seres humanos aparte que si es real sería más bien virtual el segundo elemento es el cómo vemos que si se quiere considerar a la historia como un texto entonces vale para ella lo que un autor reciente dice de lo literario el pasado ha depositado en ello imágenes que pueden ser comparadas a las que fija una placa sensible a la luz evidentemente este es el trasfondo proustiano y la fotografía entonces de las tesis de Benjamín pero habría que preguntarse hoy día si siendo necesario una colaboración entre literatura y arte en el tema del tratamiento de la imagen sin embargo y estos son ejemplos no convendría también mantenerse separados estos ámbitos igual que voy a proponer que se mantenga separado el ámbito del estético y del artístico justamente para que haya una mayor colaboración o dicho de otra manera una cosa es la fusión y otra cosa es la confusión y esa segunda quizá si que conviniera en el ámbito de las tecnologías evitarla detención del tiempo en diversos modelos anteriores que llegan hasta ahora sobre todo en el proceder simbólico de las imágenes no he entrado en el comentario que hace Benjamín a mi juicio bastante deficiente del ángelus nobus de Polkley porque es justamente todo lo contrario a sus tesis este ángel el pobre ángel lo único que hace efectivamente es mirar es todo lo contrario de un tiempo mesiánico de redención que logra cambiar el pasado Kundera a propósito comentando esto decía que es imposible redimir las injusticias del pasado lo que ocurre en definitiva es que la redención tiene lugar bajo la forma de olvido es una tesis discutible pero una nueva vuelta de tuerca sobre este tema se trataría como propuesta tener en consideración la de dejar correr el tiempo la de efectivamente irnos a ver el tiempo de la imagen un tipo de imágenes que no son simbólicas pueden serlo pero no tienen por qué ser necesariamente simbólicas es el caso por ejemplo de estos juegos de luz de Walter Rundman bastante conocidos yo no sé si esto va bastante lentillo y si va a funcionar el vídeo me parece que no se anima vamos a intentar entonces salir aunque solamente sea por curiosidad esta obra que he quedado justamente como una de las obras primeras de lo que llaman el cine abstracto de juegos de luz de cooperación efectivamente entre la imagen sonora y la imagen visual que hoy día se da también mucho efectivamente en lo del vídeo y que no necesariamente deben ir unidas o ser imagen una de la otra sino que pueden formar un contrapunto aquí tenemos un tipo de imágenes la película como se sabe fue coloreada a mano dada la escasa disponibilidad de medios técnicos entonces y es toda una serie de imágenes que van surgiendo van desapareciendo en el tiempo creando efectivamente una serie de ritmos desde la idea de que esto es pintar con el tiempo dejando que se suceda el tiempo y el tiempo de la imagen sería la luz que efectivamente aparece en el color y esto es una característica de la cultura visual no enfocada de modo esencialista que viene desde Cezanne hasta ahora el caso de Cezanne decía exactamente igual la luz de las cosas efectivamente su tiempo y el tiempo se manifiesta en el color aquí tenemos entonces un ejemplo de imágenes y luego se puede ir perfectísimamente sin problemas a cualquier otro tipo de ejemplos en lo que es el cine actual a aquellos que sean que les guste mucho David Lynch pues efectivamente se puede combinar un tipo de imágenes narrativas pero luego nos encontramos con un tipo de imágenes que no tienen absolutamente ningún carácter simbólico y que rompen el de la narratividad este sería el tema ¿por qué la imagen debe tener un carácter narrativo? ¿y por qué efectivamente tiene que tener ese carácter simbólico que la narración nos remita a otra cosa? estando de esta manera nuevamente interpretada desde el ámbito de la palabra y no justamente desde el ámbito desde ella misma como sería deseable en el caso de la cultura de la imagen ganamos algo este es el un posible camino el de Rundman pero hemos ganado algo con la existencia de nuevos soportes aparentemente sí quizá no aquí tienes el caso del famoso texto de Peter Bible donde dice donde mejor se pone de manifiesto todo este cambio es en la interpretación de la palabra video la palabra latina video que significa veo remite a la actividad de un sujeto hoy es el nombre de un sistema de visión mediado por la máquina este giro muestra claramente que hemos entrado en una nueva era de la visión la visión técnica la visión basada en la máquina las máquinas generan transmiten reciben e interpretan imágenes las imágenes observan por nosotros ven por nosotros el ojo triunfa solo con la ayuda de las máquinas esta percepción mecánica no solo ha cambiado el mundo sino la percepción humana del mundo la visión con máquinas ha hecho que el hombre pierda otro monopolio antropomórfico ¿ha sido esto así? bueno se podría efectivamente seguir en esa línea como es conocido junto al ejemplo de Rundman el ejemplo de Berthoff ¿no? el hombre con la cámara de cine y el manifiesto del año 23 cuando dice soy un ojo mecánico yo una máquina voy a mostraros un mundo semejante al que yo solo puedo ver como sabéis Manovich en el lenguaje de los nuevos medios ha cogido esto para su famosa tesis centrada ya en las primeras páginas en una descomposición y análisis muy detallado de la película de Berthoff su famosa tesis de que las vanguardias se cumplen en el ordenador lo que las vanguardias soñaron es justamente lo que se cumple en las tecnologías digitales esta era una posibilidad nuevamente nuevamente insisto no es una cuestión de soportes porque a continuación nos encontramos con un tipo de cultura que frente o con estos nuevos soportes nuevamente les da una dirección que no tiene nada que ver con los nuevos soportes y por eso mi insistencia en lo que planteaba al principio estamos con un arcaísmo cultural y un modernismo tecnológico aparecen nuevos soportes y sin embargo la teoría no evoluciona piénsese por ejemplo el caso de Heidegger que hace el giro hacia el arte y que sin embargo no hay un giro hacia la imagen condena la imagen y especialmente la imagen técnica es el caso entre sacado algunas frases de su obra paradigmática su escrito la época de la imagen del mundo al año 38 el fenómeno fundamental de la edad moderna es la conquista del mundo como imagen este es un ejemplo claro de primero se ha asociado las tecnologías a la modernidad y no tiene nada que ver con ella no tienen y lo puedo decir de manera rotunda por lo menos tal como yo lo veo tecnologías y modernidad no tiene nada que ver con ella esa ha sido la tesis que se ha desarrollado a finales del siglo pasado sobre todo hablando de tecnologías de la mente de la razón etcétera no son tecnologías que no solo envuelven la razón sino con mucha más frecuencia justamente el sentimiento y además si se trata de asociarlas a la modernidad la pregunta sería ¿a qué modernidad? porque hay muchas modernidades y aquí vamos a ver con el problema de que muy a nuestro pesar muy a nuestro pesar la modernidad estética no es la más apropiada para hoy día una cultura visual en las nuevas tecnologías tal como lo veo yo el fenómeno fundamental de la edad moderna dice Heidegger es la conquista del mundo como imagen imagen del mundo comprendido esencialmente no significa por lo tanto una imagen del mundo sino concebir el mundo como imagen es su famosa tesis la época de la imagen del mundo es la época del mundo reducida imagen de todos conocida así las cosas no es de extrañar que sólo surge el humanismo allí donde el mundo se convierte en imagen bueno esto es magnífico porque justamente la posibilidad de un humanismo tecnológico surge de todo lo contrario a lo que dice Heidegger aquí un tercer fenómeno de igual rango en la época moderna es el proceso que introduce al arte en el horizonte de la estética es conocida la frase de Heidegger según la cual gracias a Dios lo dice textualmente gracias a Dios dice Heidegger no a un Dios gracias a Dios los griegos no tenían estética tenían arte pero no tenían estética esto significa que la obra de arte se convierte en objeto de la vivencia y en consecuencia el arte pasa por ser expresión de la vida del hombre él conoce de primera mano este tema porque justamente todo su comentario a fango es un ejercicio de estética de la vivencia donde da igual el cuadro sea o no de fango y evidentemente cuando ha pintado y donde esté ese cuadro hay que afinar de qué tipo de modernidad se trata bueno aquí tenemos la modernidad de Baudelaire el pintor de la vida moderna pero esto que propone Baudelaire es nuevamente un paradigma del ejemplo de tratamiento de la imagen como tiempo detenido la modernidad es lo transitorio lo fugitivo lo contingente la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno o lo inmutable otra vez tenemos el tratamiento simbólico de las imágenes y bajo la perspectiva de tiempo detenido es lo eterno en lo efímero y porque no efectivamente lo efímero y lo contingente expresado en el arte y sin otro tipo de pretensión y de eternidad esto esta modernidad estética se vuelve otra vez a reproducir en el tema del tiempo real y el otro ejemplo dimanante de Heidegger es el caso de Bohr la vida entera de las sociedades en las que imperan las condiciones de producción modernas se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos todo lo directamente experimentado se ha convertido en una representación bueno aquí las opiniones no son encontradas hace poco teníais un suelto en el país donde se hablaba de la repropiación del tema del situacionismo yo no la comparto es decir no solamente se trata de un juego fácil de palabras de que la crítica del espectáculo se ha convertido hoy en espectacular no solamente la objeción a Dominen de decir que hoy día la crítica al capitalismo cultural es absolutamente inoperante porque forma parte de una estética de la vivencia de tintes edificantes y escasísimamente operativa deja una buena conciencia pero muy poco operativa y desde el punto de vista del capitalismo ese tipo de crítica si gana dinero no la va a dejar de hacer él mismo recordar la famosa frase de Boris Groys adorno triunfa en Hollywood es decir toda la teoría crítica ha sido perfectamente incorporada por nosotros no solamente te hacen una película y la película es ficción sino que te cobran otra vez la versión extendida donde te muestran que efectivamente no ha hecho más que una ficción por lo tanto la crítica si quiere ser eficaz no puede ir por esa parte yo he citado en varias ocasiones al margen de la opinión que se tenga del libro esta frase de Mirzoe porque sí que me parece que plantea el tema en una dirección interesante y es que la cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas y el tratamiento esencialista de las imágenes sino de la tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia y cuando se habla aquí de tendencia moderna se trata de una modernidad no de estas que hemos hablado anteriormente ni la modernidad filosófica ni la modernidad estética sino este es el campo por lo menos que yo trabajo hoy día es la modernidad de lo cotidiano la modernidad de lo cotidiano la cultura visual es fruto del encuentro de la modernidad con la vida cotidiana y iríamos entonces a unas últimas reflexiones creo que habría y en este sentido sí que retomo la propuesta de Saskia Sassen habría que intentar radicar las experiencias en el ciberespacio de comienzos del siglo pasado de carácter eterno romántico en el ámbito de las experiencias vividas es decir aquí es donde pienso yo que tendría un papel importante el arte en la medida en que estamos llevando a cabo un proceso de rematerialización del ciberespacio y también del arte después de la ideología posmoderna de lo inmaterial sé que este es un tema discutido y yo entiendo que la categoría de lo inmaterial no es que sea verdadera o falsa sino que es una categoría obsoleta no sirve hoy día para el tema del tratamiento de arte y nuevas tecnologías si lo inmaterial es lo opuesto a lo físico es obvio pero si lo inmaterial es lo opuesto a lo material y se convierte en una categoría entonces es inadecuado nuevamente una observación si se quiere pedrestre estamos haciendo declaraciones de la renta online la mayor parte de nuestras transacciones son transacciones electrónicas en el tema de lo del dinero dejan de ser transacciones materiales si la categoría de lo inmaterial lleva consigo un juego de valor tenemos que reformularlo de otra forma de la misma forma que hoy día prácticamente las palabras ciberespacio las palabras cibor y demás ya prácticamente no se emplean se emplean todavía en una especie de imaginarios culturales retrasados pero no se emplean vamos hoy día para tecnologías de gente corriente y ciudadanos no empleados empeñados en una ideología ya obsoleta de un rechazo tipo civilizaciónista del presente y demás que no tiene absolutamente ninguna virtualidad excepto dejar tranquilizar la conciencia sino tecnologías empeñadas en construir y en hacer que es distinto en hacer desde ese punto de vista insisto la ideología de lo inmaterial es algo que desde el punto de vista arqueológico en un sentido banal de la palabra pertenece a un momento determinado años 80 las exposiciones de los inmateriales del IOTAR muy unido a unos imaginarios contraculturales tanto de la costa oeste como el post del 68 y para análisis de esos imaginarios contraculturales yo recomendaría que leíres el libro de Barbrook sobre este tema de Barbrook lo podéis descargar en la red que ha sido una crítica muy fuerte a todos los temas de Deleuze Guattari Derrida etcétera y lo que ha supuesto este tipo de ideología que es extraño pero según él coincide plenamente con la ideología neoliberal de mercado con la costa oeste de California lo cual evidentemente no ha sentado nada bien en la intelectualidad francesa habría que intentar igual que se intentó a comienzos del siglo pasado en este tema efectivamente una radicación después del periodo contracultural de estas experiencias en el terreno de las nuevas tecnologías en la vida en las experiencias vividas lo virtual forma parte de lo real y lo que hace es potenciar lo real pero no es una alternativa no lo sustituye y no es ningún tipo de simulacros cuando te hablan de las imágenes bajo el punto de vista de lo de simulacro eso insisto estaría bien hace 20 años hoy día no tiene sentido hablemos de las posibilidades de construir con imágenes y de hacer una cultura con imágenes en vez del otro que evidentemente esos riesgos que están ahí ya lo sabemos pero el generalizar solamente significa para quedarse en una parálisis y desde luego que no cambien las cosas del presente en ese sentido yo diría que habría que intentar también a comienzos de este siglo superar el idealismo tecnológico que lo hay igual que se habló del idealismo en otros campos del pensamiento y desde luego la palabra tiempo real es una palabra idealista no existe el tiempo real es una creación de un imaginario que no tiene nada que ver con el tiempo de las tecnologías el tiempo real no es instantáneo no es simultáneo ni es ubicuo Dios será ubicuo pero no el ser humano ni el tiempo del ser humano la percepción está ya más que estudiado en psicología aunque sea muy rápida es sucesiva no es simultánea nunca y desde luego aunque los llamados y sobre esto hemos debatido bastante con ingenieros de telecomunicaciones los llamados nativos digitales frente a los que somos inmigrantes digitales otra palabra que se las trae tienen una visión multilateral lo cierto es que sigue siendo sucesiva luego no hay una simultaneidad y una instantaneidad y una ubicuidad no existe ese tiempo real y en segundo lugar evidentemente tampoco tiene sentido la categoría de ciberespacio que se usa muy poco excepto pues como un oldie tenerlo ahí como un no lugar algo parecido a los años 70 o el no lugar a propósito del espacio de Smithson sí que es interesante para el tiempo de las imágenes especialmente las digitales tener en cuenta el tiempo de los objetos tecnológicos en ese sentido yo creo que hoy día hablar del tiempo de la imagen significaría hablar del tiempo no de los sujetos sino del tiempo de los objetos y del tiempo de los objetos tecnológicos y frente a lo que se ha dicho anteriormente el tiempo de estos objetos es muchísimo más inferior al nuestro ya no es el tema de la carcasa cuánto tiempo aguanta si aguanta más que mi cuerpo físico igual probablemente sí desde luego lo que aguanta muchísimo menos es el software que se queda obsoleto luego hay un tiempo de los objetos que es el tiempo de lo obsoleto que no tiene nada que ver ni con lo viejo ni con lo antiguo que es el tiempo de los objetos orgánicos o inorgánicos estamos ante un nuevo tiempo este tiempo es también el nuevo tiempo de las imágenes ese es un tiempo que tenemos no que detener sino que tenemos que efectivamente que reflejar y que tenemos que evidentemente intentar pensar en imágenes no pensar sobre él sino pensar efectivamente en imágenes entonces no solamente se trataría es una propuesta fácil hablar de que hace falta una nueva sensibilidad para el tiempo de la imagen a comienzos del siglo XXI que es cierto y que en ese sentido casi silerianamente habría que procurar una nueva educación estética para el siglo XXI en el terreno del tiempo de la imagen sino que también habría que replantearlo aquí como lo enfocamos y aquí viene un punto efectivamente delicado que es por una parte pedir que aquí se separen arte y estética yo creo que la polémica que ha habido en torno al arte contemporáneo es una polémica bastante estéril porque decir que el arte se disuelve en el estado gaseoso de la experiencia estética recuperemos la experiencia estética todo el mundo estaría muy de acuerdo pero la pregunta es y qué tipo de experiencia estética y otra vez me vuelve una experiencia estética configurada solo en la dirección del arte oiga que la experiencia estética es muchísimo más amplia hay algo elemental en este tipo de cosas porque cuando se discute en torno a ello el problema es efectivamente colocarse en la situación de sentido común y es lo siguiente y es que no solamente las experiencias estéticas son mucho más amplias que las experiencias artísticas sino que el campo de lo estético no coincide en su mayor parte con el campo de lo artístico son dos campos distintos desde ahí desde la no confusión puede haber una fusión y pueden colaborar y yo creo que es muy deseable de tal manera que yo puedo tener una auténtica experiencia de un objeto llámese obra de arte que igual no es obra de arte o es malísima obra de arte o es puro kitsch y sin embargo tener un altísimo valor estético para mí por lo tanto yo puedo estar cualificado a la hora de emitir criterios estéticos y de fundamentarlos y eso no significa que esté cualificado para emitir criterios estéticos no sé si está claro son dos cosas distintas entonces esta confusión viene producida por las llamadas estéticas de la vivencia donde el artista y el público en esta discusión del arte contemporáneo brillan por la ausencia hay otra serie de elementos pero desde luego ellos aparecen muy poco y en este campo de nuevas tecnologías de arte si algo aprende uno es justamente de los que hacen la creación tiene que estar pegada a la reflexión van juntas y desde luego el que crea no es la visión romántica de que es una creación inconsciente y luego viene el filósofo y le explica de que va a la fugada o le clarifica sino que la creación ya es consciente y por otra parte la reflexión no es nada sino está pegada efectivamente a la creación entonces formulado de una forma tasativa los criterios estéticos y los juicios estéticos no son lo mismo que los criterios artísticos y los juicios artísticos son dos cosas distintas dos ámbitos distintos la confusión por estos tratamientos simbólicos y estéticas de la vivencia yo creo que no beneficia ni uno y a otro mi propuesta iría en una línea y lo siento haberlo formulado así porque puede parecer oportunista y no tiene nada que ver con ese tema como una propuesta de educación en imágenes para la ciudadanía no me refiero a la asignatura educación en imágenes para la ciudadanía porque aquí el problema es el que señalaba a mi juicio al principio somos seres imaginarios que hemos perdido la capacidad de orientarnos en las imágenes estamos insistiendo en el tema de la palabra estamos siendo educados en la palabra pero quien nos acaba formando es la imagen y esto creo que lo advierten sobre todo de manera muy amarga los educadores cuando hacen un trabajo en el aula y luego se encuentran con otro tipo de trabajo fuera en ese sentido yo diría que habría que pasar de una crítica vieja crítica a la razón instrumental a la industria cultural y a sus reformulaciones un poco rancias del capitalismo cultural a una crítica al esteticismo y al sentimentalismo de tipo instrumental por eso yo me sumaría a la propuesta de Kubi cuando dice en el color del tiempo que la tarea a la que se enfrenta el artista contemporáneo ya no es tanto hoy día el rechazo del presente sino más bien la afirmación del futuro si hay un tiempo que hoy día a mi juicio está en peligro es justamente el futuro habría que intentar casi como el título de la película en este sentido un regreso al futuro bien es una tormenta de ideas expuestas quizá de una manera apresurada pero si os parece luego podemos entrar en el coloquio sobre alguna de ellas bien comienza el debate que supongo será difícil de dirigir a vida cuenta de la cantidad de líneas disparadas así que no es fácil de contener en un ámbito de discusión por lo menos de una manera ordenada porque hay muchas cosas que se podían preguntar así que antes de intervenir yo que reconozco que me muero por hacer una serie de preguntas sí bueno estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro creo que ha sido de una densidad enorme la charla y posiblemente pero hubo una cosa que dijiste que me llamó mucho la atención en el contexto de lo demás que decías porque además la colaste así como de una manera que fue cuando hablabas de Tarkovsky esta alusión a la imagen absoluta la de Tarkovsky sí sí hablaste que claro también era una cita con lo cual no sé hasta qué punto te la haces propia pero me preguntaba qué significaría esta esta imagen absoluta sí en este caso concreto es verdad sí perdón es el ejemplo de una persona que cuando ha escrito esculpir en el tiempo cualquiera de estas entrevistas está parece que insistiendo en una línea distinta de cómo se le interpreta no entonces yo creo que efectivamente lo valioso de este tipo de imágenes es que tienen un valor por sí mismas y no por lo que significan yo insisto y reconozco que es muy pretencioso lo que digo y eso que traigo muy pocos argumentos habría que sacar las imágenes del ámbito de la semiótica del nihilismo y de la posmodernidad eso lo tengo claro en mis trabajos entonces no tiene sentido preguntar una imagen qué significa lo puedo hacer no sé si está claro y puedo hacer una armenéutica de la imagen aquí el único problema no es que se puedan o no hacer esas cosas sería ridículo por mi parte decir que no se pueden hacer yo lo único que pongo en cuestión es que se pueda hacer solo eso no sé si me explico que esa sea la línea dominante por ejemplo cuando se hace crítica de arte oiga explíqueme el artista y no se ponga estupendo al crítico que eso ya lo hacen otros pero no me da conocer la obra del artista en este caso de Tarkovsky coges por ejemplo Stalker y una y otra vez te dice que es que la zona que por cierto son imágenes que son bellísimas pero con motivos absolutamente triviales porque no son parajes sublimes al estilo romántico sino incluso zonas degradadas entonces todo el mundo quiere ver algo más que eso cuando lo importante es que solo eso y de ahí el valor absoluto de la imagen es como cuando coges Twin Peaks de David Lynch y de pronto te sale la imagen del caballo en la sala de estar que no viene a cuento oiga pues el asunto no está en lo anterior en que dices bueno estoy siguiendo la narración para ver quién mata por fin a Laura Palmer sino también ese tipo de imágenes que son valiosas y bellas en sí mismas o interesantes no si está claro entonces no tiene que haber una narratividad de la imagen sería ridículo decir que no tiene que haberla pero mi pregunta es por qué la imagen para ser valiosa tiene que ser narrativa ese es el asunto entonces cuando este dice evidentemente el valor de mis películas están en que se consideren solo mis imágenes ¿qué significa? significa lo que es de sentido común y es que deberíamos intentar aprender el lenguaje de los artistas y no estar continuamente traduciéndoles no sé si me explico eso es lo que digo intentarlo por lo tanto ver lo que nos presentan y no continuamente estar traduciéndolos en una especie de hermenéutica que no les favorece a ellos a nosotros entonces yo sí que hablo y acepto ese carácter absoluto de la imagen el valor de las imágenes por sí mismas aun cuando evidentemente puedan ser traducidas lo que no entiendo es toda esta traducción de que la imagen no vale no vale si no es traducida si no es narrativa este es el problema podría hacer yo una breve intervención es que precisamente Tarkovsky es un director que me tengo muy trillado yo es que lo interpreto de otra manera cuando Tarkovsky hace alusión al concepto de la imagen absoluta lo hace atendiendo a esa dicotomía que le introducen muchos de sus escritos y sobre todo en su diario entre la fe y la razón es decir la imagen no se puede comprender porque es un proceso de anulación de la razón de la misma manera que la razón se anula en el ámbito religioso en función de un organismo superior tal como lo considera que es la fe claro desde ese sentido estamos anulando la razón estamos anulando el significado pero no estamos convirtiendo la imagen tanto en un instrumento o en un elemento en sí como en un elemento de mediación yo creo que el absolutismo entre comillas de la imagen Tarkovskiana reside más en su posibilidad de actuar como una especie de tragaluz que permite el acceso de otra realidad a la que Tarkovsky se daba de una forma absolutamente vocacional sí que es verdad que y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo que yo creo que en su cine es siempre un intento por sustraerse al sentido narrativo del cine y quizás el ejemplo más manifiesto es El Espejo una película que está absolutamente desestructurada y que nace precisamente de un fallo suyo a la hora de montar la película y solamente quería hacer una tengo muchas cosas que preguntar pero no quiero monopolizar el micrófono yo me apasiona estaba entusiasmado y se me erizaba el vello cuando se estaba viendo afirmar la posibilidad de una imagen no narrativa porque ciertamente es algo de lo que yo siempre he pensado reflexionar entre otras cosas porque la narratividad es el más claro instrumento que utilizan los sistemas de poder para controlar los imaginarios y hay una hay una película de Inventors que se llama Lisboa Story en la cual el protagonista quiere precisamente desvincular la imagen del ojo humano es decir de la narración se cuelga es un director de cine la cámara al hombre y va paseando por la calle de Lisboa de tal manera que dejaba la cámara filmar sin ningún tipo de discriminación y de encuadre todo lo que ella quisiera con la intención de conseguir una imagen pura no filtrada por el sujeto y por lo tanto no narrativizada al final su conclusión es que ha fracasado en el sentido de que una sustracción absoluta a la narrativa es imposible entonces mi pregunta es hasta que punto en esa idea germinal creo que estamos de acuerdo es posible sustraerse de una manera total a la narratividad es decir hay algo más aparte de la narratividad porque yo lo veo casi como una como un plantamiento utópico muy a mi pesar en lo que decías de Tarkos que tienes tienes toda la razón está muy bien planteado el tema de por quien insiste en el tema de la fe y de la razón eso efectivamente es clave e insiste una y otra vez que todas sus películas van en la línea de devolver el tema de la fe al hombre que eso alude más que a una religiosidad estatutaria que se identifique a el hecho efectivamente de devolverle al hombre la precio por su propia condición humana a mi me llamó la atención en que le preguntan una y otra vez por ejemplo películas ¿cuál es el argumento? y el argumento se resume en cuatro líneas es decir el hecho de que a él le interesan por ejemplo seres humanos que son débiles y que su fuerza está en la debilidad pero esto se resume en cuatro líneas entonces películas en las cuales hay una creación de ritmos temporales y que son ritmos temporales de la vida que no necesariamente tiene que ser esa sucesión que reduce a un solo tiempo sino que pueden ser efectivamente la mezcla de tiempos no sé películas esta misma que se ponía aquí de la imagen de lo de Solaris todo ese momento en el que el científico va en la autopista en el coche y son sin diálogos imagen 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 pareció a lo que tú comentabas lo de lo de la cámara además entonces insisto en lo que comentaba antes no es que hay que descartar el carácter narrativo de la imagen sino por ejemplo en las facultades de comunicación audiovisual porque hablan siempre de la narrativa de la imagen como si la imagen tenías que ser solamente narrativa y en el caso del arte igual no puede haber efectivamente otro tipo de imágenes y entonces que fuéramos capaces de orientarnos con esas imágenes a mí siempre me llamó la atención a los niños pequeños y se podrá decir bueno pero claro son niños pequeños se les dice que se expresen a través de imágenes igual que otros y entonces expresan su forma de ver por qué lo hemos perdido son nosotros y sin embargo de hecho no se pierde porque hay una formación o a través de los videojuegos a través de los vídeos etcétera por parte de la gente que de hecho le está orientando y que sin embargo no tiene caracteres de una narrativa entonces ahí estaría el problema a mi modo de ver cómo es posible digamos no anular el carácter simbólico de la imagen pero sí el exclusivismo simbólico de la imagen que hay en esto sobre todo a mí lo que más me preocupa es el problema de la distancia tremenda que hay entre las prácticas artísticas y la reflexión teórica y luego el abismo también sobre todo que en el ámbito de las nuevas tecnologías y parece que hay remedios en este otro ámbito porque de hecho sí que se están conformando muchos grupos de gente que está preocupada por ver qué hacemos con y quitándonos toda esa hojarasca que estuvo muy bien entonces de imaginarios contraculturales o por otra parte de esta especie de rechazos que no llevan a ninguna parte y qué podemos hacer con y a mí me da la impresión de que este es un talante nuevo en el siglo XXI que no hubo ni a comienzos del siglo XX ni a finales no sé si no merecería la pena digamos explorarlo y iría en la línea efectivamente de la consideración tanto como artistas como gente que practica las tecnologías como ciudadanos de gente absolutamente corriente cuando hablamos de ciudadano no significa entonces que son personas desde el punto de vista que para ejercer su acción o tienen que pueden que sea o no hacerla a través de un sistema político determinado no 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 sé yo estoy pensando en términos de ciudadanía no sé el término mismo orteguiano cuando decía en España triunfalero cuando fracasa el ciudadano es decir es que no estamos acostumbrados efectivamente a crear imaginarios ciudadanos no tienen que ser siempre situaciones excepcionales tiempos ahora o demás a la hora de trabajar en arte y nuevas tecnologías no podríamos por una vez intentar ser personas normales esa sería digamos una reflexión no igual que hicieron los griegos cuando crearon su cultura que crearon términos normales para referir actividades normales y ahora las tenemos sacralizadas pero entonces no yo bueno relacionado con esta idea del ser ciudadanos normales quizá esa es una de las intenciones de la manida web 2.0 esa idea que está un poco incorporada en la escritura blog la idea de crear desde la ciudadanía un imaginario o una cultura ahí sí que podríamos estar hablando de una cultura real en tiempo real pero volviendo a la idea de la imagen simbólica y de la imagen que solo se refiere a sí misma me venía a la cabeza la distinción que hace ellos de Diverman en lo que vemos lo que nos mira entre las dos aproximaciones esenciales hacia la imagen que es la aproximación de la creencia y la aproximación de la tautología habla de imagen creencia e imagen tautología la imagen creencia vendría a ser la imagen simbólica la que la imagen solo es un medio que nos comunique una realidad que está fuera fuera de esa y la imagen tautológica es la imagen que solo se refiere a sí misma habla de la famosa frase de Frank Estela lo que ves es lo que ves que no quiere decir que no haya más de lo que ves se ha traducido más como lo que ves es lo que hay Frank Estela cuando se refiere a las obras minimalistas dice que lo que ves es lo que ves evidentemente puede haber otras lecturas puede haber otra realidad que no veas pero esa tautología sí que parece evidente entonces quería saber exactamente si esa imagen a la que te refieres podría ser esa imagen de la tautología esa imagen que se refiere a sí misma y que se aguanta a sí misma y sobre todo saber si porque esta imagen tautológica ha sido tomada también por un discurso y ese sí que toma directamente a Heidegger como crítica a las nuevas tecnologías como esa imagen tautológica que es imagen opaca que al referirse a sí misma ya no es un medio para un fin ya no produce una realidad que está fuera de ella sino que al final lo que se trata es de dejar entrever un poco cuáles son los códigos por los que se crea la propia imagen por resumir el lío si esa dualidad entre imagen simbólica imagen que se refiere a sí misma en el fondo al optar por la imagen tautológica no estaríamos optando por una imagen que en su propio hacerse imagen presente una reflexión sobre los códigos que la componen sobre el medio en el que se encuentra es decir que sea una imagen estética pero también una imagen reflexiva en cierto modo en esta segunda parte que decías estaría de acuerdo es decir no estaba pensando se habló de este tema efectivamente del carácter autorreferencial de las imágenes especialmente en el caso de las imágenes digitales pero nuevamente me parece a mí que es una traducción al campo de la imagen de la palabra en este caso concreto el pensar en imágenes se trata en un momento determinado poder plasmar y lo hacen en vídeo lo hacen los artistas y demás algo que yo tengo que intentar ver en su propio código y en su propia forma de ser y en su propio lenguaje efectivamente lo que están haciendo y no necesariamente en formas de traducción lo puedo hacer pero que no necesariamente sea en formas de traducción a eso me refiero con la crítica a lo simbólico y a lo narrativo como una única forma o la que se hace tradicionalmente de acercarse a la imagen y es especialmente eso en las críticas de las estéticas de la violencia el problema es que la mayor parte de las imágenes que nos presentan son imágenes que tienen un gran poder identitario en la medida en que se basan en el elemento simbólico de lo identificador en el momento en que quitas ese elemento identificativo cesa el elemento identitario para mí las imágenes de la publicidad en el cine y demás y por eso hago también un elemento que suena extraño y es una drástica separación entre lo estético y lo ético no tiene nada que ver y educar hoy día en imágenes me parece absolutamente necesario cuando en clases de estética de las nuevas tecnologías pones cantidad de películas que dicen a mí esta película me encanta y sin embargo es una película nefasta desde el punto de vista ideológico la gente se te queda alada o cuando dices la lista de Sinder es una película nazi 100% dirás sobre nazis no digo nazi es de ideología nazi es una película que habría que verla siempre con una persona de un tutor al lado y dice pero que estás diciendo no está claro ahí es un ejemplo porque en estéticas que no se pones si no se ponen ejemplos lo otro sería es en esa película las imágenes tienen un poder identitario las imágenes de nazi además es el caso de Ralph Fink son guapos el prestigio de lo negro las vestimentas de las SS que chico o chica que ve eso quiere identificarse con el judío que aparece ahí medio desnudo golpeado etc se identifica con el otro en la mayor parte de las imágenes estamos así no tenemos una educación para ver y entonces el problema es que identificamos todo este tipo de cosas a través de los elementos simbólicos los elementos de la vivencia yo creo que es urgente esa educación una nueva sensibilidad en una educación para ver saber ver y saber en ese sentido tener criterio ahí sí que veo una diferencia respecto al tema que decías de lo de la tautología ya no se trataría del carácter de autorreferenciales sino que son formas de expresar la existencia en imágenes ¿Alguna pregunta más? pues nada que conste que voy a hacer un ejercicio de contención inmenso muchísimos temas importantes y gracias por vuestra asistencia hasta la próxima semana gracias gracias